inscripciones. Jaime, Claudia, continúa acá haciendo frío, pero eso no es impedimento para que los fonavistas continúen realizando largas colas para poder inscribirse a través de la página web del Fonavi. Precisamente ahora estamos con el señor Eugenio Rimachi Guaya. Vamos a llenar con él también su ficha. Señor, cuénteme usted, ¿desde dónde viene? Desde la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho. ¿Y cuándo ha llegado, señor? Antes de allá, no. ¿Solamente para hacer su trámite? Sí. Ok, señor. Bueno, vamos a mostrarle, señor, el trámite, pero antes déjeme contarle a usted y también a las personas que están, digamos, distanciadas del centro de Lima, que también pueden hacerlo desde lugares remotos. Simplemente basta con llegar a una cabina de internet y entrar a la página del Fonavi para poder realizar ese trámite. Vamos a hacerlo como el señor le parece. Señor, vamos a marcar primero acá su número de DNI, ¿ok? ¿Marcamos su número de DNI, le parece? ¿Su número es? 0, 9, 11. A ver, marque. 0, 9, 11, 8, 9, 8, 9, 6 y 8. 6 y 8. Ahora, vamos a seguir, señor, con el dígito verificador que se ubica aquí. A ver, nuestros amigos televidentes, aquí está el dígito verificador, ¿ok? En el caso de usted es 8, señor. Vamos a marcar el número 8. Marcamos el 8. Ahí está el número 8. Gracias, señor. Acá está el número 8. Listo. Continuamos entonces y vamos a bajar, señor, para ingresar al texto de la imagen. En este caso es QRTY. Vamos acá a hacer clic en registrarse, ¿ok? Y vamos a esperar que cargue para que nos dé acá el resultado de que el señor Eugenio Lopoldo Rimachi Uauya se encuentre, se realizó su registro correctamente. Bueno, yo creo que realmente nos felicitamos, en realidad te felicitamos de la producción que ha tenido esta iniciativa, pero en realidad yo creo que también lo que estamos viendo, esta ayuda que estamos prestando gratuitamente a los fonavistas, de cierto modo desmuda, creo, y ponen en evidencia algo que ya sospechábamos, ¿no es cierto? Que este no era el medio más adecuado para ayudar, lo que se quería era ayudar a los fonavistas a que se registraran. No entendemos por qué la opción de hacer el registro telefónico para personas de la tercera edad, que como estamos viendo, les resulta totalmente desconocido y ajeno el sistema de internet. ¿Por qué el sistema telefónico no se habilita ya? ¿Por qué se tiene que ser ahora en agosto? Si digamos que sería el medio más afín a una persona de las edades de las personas que estamos viendo, ¿no? Es entreconmovedor e indignante ver cómo esas personas tienen que ser asistidas. Teniendo en cuenta además que son aproximadamente 3 millones de personas las que exigen la devolución y se les debe devolver sus aportes al fonavi de acuerdo a ley. 3 millones de personas. Ahora, hay servidores, los servidores normalmente pueden soportar una visita simultánea de entre 5.000 y 10.000 usuarios a la vez, simultáneamente. Entonces, ya se estará dando cuenta usted por qué los servidores suelen colapsar, como colapsaron el primer día y como colapsaron a la mañana siguiente y lo advertimos aquí en Buenos Días Perú. Porque la cantidad de gente que está intentando inscribirse es mucho mayor a la que un servidor común y corriente puede soportar. Entonces, como bien dice Claudia y se lo hemos dicho más temprano al congresista lescano, lo lógico aquí es habilitar varias plataformas. La plataforma web, la plataforma telefónica e incluso instalar módulos como el que Buenos Días Perú ha instalado esta mañana en la cuadra 8 del Girón Cayón. Así es, sería muy sencillo que se habilitaran algunas oficinas transitorias de apoyo, porque no solamente es la máquina lo que necesitan, sino alguien que los asista. Porque no son ativos digitales, no son personas familiarizadas con siquiera la ubicación de los números y las letras en los teclados, como hemos estado viendo a lo largo de estas transmisiones. Entonces, no hay derecho a que tengan que pasar por un maltrato más, un viacrucis más, estas personas que llevan años luchando porque se les devuelva lo justo, ¿no? El dinero que aportaron y que fue utilizado para otros asuntos. Ahí está Joffre. Creo que, ¿cuántos usuarios ya van, Joffre? Bueno, ya van como en realidad más o menos 20, Jaime, Claudia, y siguen llegando. Ojalá que la batería aguante. Hasta lo que dé, pues. Sí, pero ya hemos llamado también a nuestra productora para que nos envíe más baterías y continúe ayudando a las personas acá. Ahora, lo que decíamos hace un momento es que, claro, se necesita, y la plataforma que se ha habilitado desde Fonavi, que la tenemos, me parece, en línea, permite la posibilidad de imprimir el documento que, de alguna forma, valida la inscripción que se ha hecho vía la página web. El problema es que estamos tratando de coordinar que podamos tener en el lugar una impresora. Exacto. Una impresora que parece que ya está en camino. Está en camino. Ojalá podamos llegar. Si no es hoy, prometemos estar mañana, mañana mismo, con la impresora también. Pero por lo menos estamos apoyándolos en la inscripción, que es lo más importante. Claro, y si usted no tenía planeado llegar hoy hasta la asociación de Fonavista, miren, ahí está la página, la dirección del sitio web, apúntelo, guíale quizás a un sobrino, un nieto, que le ayude, que no le va a tomar más de tres minutos en registrarlo. Es www.gonavi-medio-sts.gob.pe. Claudia, Jaime, nosotros continuamos aquí y estamos ahora nuevamente con el congresista Johnny Lescano para que nos comente, ¿no? ¿Qué ha logrado usted conversar? Porque lo veo un buen rato. Bueno, hemos ingresado al local, hemos visto las colas que están haciendo. Bueno, varios jornadistas nos han dicho que ellos, como son socios, están viniendo a hacer su aporte de manera voluntaria. De manera que eso está conforme a ley. Uno sabe que siendo miembro de una asociación, si quiere hacer sus aportes y cumplir con la obligación de aportes, lo puede hacer. Pero yo les he indicado también que se tienen que de todas maneras inscribir en el Internet, porque si no, van a tener problemas al momento de recibir sus beneficios. Entonces, esto me parece muy bien que Panamericana haya traído la máquina para poder ayudar a los fonavistas y no solamente cumplir con informar a la población, sino que ya cumplir con ayudar a resolver problemas. Entonces, el gobierno tiene, Jaime y Claudia, que hacer toda una campaña de información para que indiquen, puedan informar a la población que de todas maneras se debe inscribir aquí en el Internet. Si quieren venir a su asociación, como ellos les han sacado la ley, confían más en la asociación porque los gobiernos les han estado cumpliendo siempre, que sigan viniendo, ¿no? Y que, bueno, cumplan con... Congresista, ¿no sería bueno, congresista, que el gobierno instale unas oficinas temporales? Sí, claro. Sí, sí. Mira, si el canal lo puede hacer, digamos, de una manera rápida en su tarea de información, el gobierno con mayor razón debía poner una oficina cerca de acá del local de los fonavistas para que vayan inscribiendo. Congresista, lo que decíamos más temprano, la posibilidad de adelantar la inscripción telefónica, ¿por qué esperar hasta agosto? No, eso yo no tengo idea por qué lo han hecho hasta agosto la inscripción telefónica y hasta noviembre la inscripción presencial. Mira, el gran número de fonavistas que están viniendo acá al local son personas de edad, que no están familiarizados con el Internet. Entonces, pueden hacer una atención personal, ¿sí? Sí, lo vamos a hacer. Entonces, también, como los asociados están acá reclamando, no están exactamente como el gobierno permanentemente les están incumpliendo, se someten a estas colas nuevamente a la inscripción. Entonces, el gobierno debe comenzar a dar ya los beneficios con la devolución del dinero, pero también implementar los otros beneficios que es la entrega de viviendas. El congresista, entonces, confiamos en que usted nos ayude a impulsar la corrección de este sistema que parece nuestra funcionaria. Con todo gusto, nosotros mismos lo vamos a hacer. Muchas gracias. Incluso el Congreso. Gracias.